Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Enrique Guzmán, directora del Colegio Académico de Siquirres. Hoy quiero agradecer al Festival Internacional de Poesía por los talleres que nos han brindado en este centro educativo desde el curso lectivo 2017 por medio de don Norberto Salinas. Estos talleres de poesía han sido de mucho provecho para la población estudiantil. Estudiantes que han tenido problemas de abandono escolar, estudiantes que han tenido necesidades educativas, hemos podido insertarlas en el sistema educativo y hemos podido motivarlas por este taller que se nos está impartiendo desde el año 2017. Gracias al esfuerzo que don Norberto Salinas ha realizado, hemos logrado que estos jóvenes se motiven y sigan con nosotros. Muchísimas gracias por este esfuerzo que se ha hecho en pro de los estudiantes. Buenas tardes. Mi nombre es Nathalie García Trejo, soy del taller de poesía del CTP Santelena Monteverde. El taller en mí ha provocado gran inspiración y que pueda crecer como persona. De cierta forma me ha inspirado a querer alcanzar mis sueños. El taller a todos nos ha dejado una experiencia hermosa en cada convivencia, cada recital, porque en cada uno de esos lugares dejamos cuerpo y alma en nuestras palabras. Decimos lo que sentimos a través de la poesía, cosa que a veces no podemos hacer hablando frente a alguien. El taller de poesía es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Muy buenas a todos, mi nombre es César Miranda, pertenezco al taller Cineas de la Palabra del Cantón de Pocosí. También soy uno de los profesores que implantan talleres con el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica en sus diferentes sedes. Para mí la poesía se ha vuelto muy importante más que por el contexto cultural, sino por el contexto personal. Soy una persona con autismo, por donde tengo ciertas dificultades, pero gracias a la poesía logré destruir esas dificultades, sobrepasar mis dificultades. Y que inclusive puedo llevar lo que siento, todos esos momentos que pasé por dichas dificultades al mundo. Y que puedan comprender hoy en día lo bello que es la poesía, y no solamente lo bello que es la poesía, sino que inclusive la poesía ayuda a cumplir los límites de uno. E invito, ojalá, que quien vea este video, apoye a la poesía. Hola, mi nombre es Brano Ortiz Martínez, soy del Colegio Académico de Siquierrez en Costa Rica, y pertenezco al taller de poesía. Pienso que gracias al taller de poesía, he logrado superar y mejorar como persona, ya que por medio de escribir lo que siento, lo que pienso, y lo que yo quiero expresar, creo que ya he mejorado como persona, en manera mental y espiritual, y gracias a que he conocido a muchas personas muy amables, muy generosas y honestas, esto se ha incrementado, y soy un poco mejor de lo que era antes. Y creo que personalmente, muchos deberían intentarlo. Muchas gracias.